La página web Strambotic ha publicado una noticia del 7 de enero que habla por sí misma, es muy interesante y a su vez preocupante y leo textualmente Resulta que un colegio de Massachusetts ha retirado de su currículo La Odisea y La Iliada, atribuidos al poeta Homero por estar imbuidas, dicen, de valores pérfidos y venenosos Las obras de Homero quedan suprimidas, así por tanto, del currículum escolar de los alumnos de esta escuela como parte de la campaña emprendida por el movimiento que se define como anti en su página web y en su cuenta de Twitter Así es, aunque parezca increíble como La Odisea de Homero es víctima de la cultura de la cancelación en los Estados Unidos Ulises Odiseo necesitó 10 años para volver a Itaca tras la guerra de Troya En su Odisea, a través del Mediterráneo, logró sobrevivir a la ira de Poseidón a los iotófagos, los cíclopes e incluso a los cantos de sirena que se interponían entre él y su amada Penélope logró sobrevivir a todo esto y esta página web, el que hace el artículo de Strambotic, muy interesante dice, pero lo que no pudo este héroe griego es sobreponerse a la ola de corrección política que domina en los Estados Unidos actualmente y por nefando contagio al resto de la cultura occidental Para entender, lo que está pasando es un evidente reseteo no solamente económico, sino también desde el punto de vista espiritual, intelectual un reseteo histórico o sea, de nuestra historia si te cargas poco a poco si quitas poco a poco todo el legado cultural judeocristiano y grecoratino pues la sociedad occidental evidentemente desaparece así que yo creo que esto es un síntoma también del vacío del vacío espiritual pero también del vacío intelectual que están careciendo todas las instituciones y todos aquellos sistemas de enseñanza que han perdido la comunión con la fuente de sabiduría y por tanto no les dice nada creen que no hay objetivo ninguno para comunicarle a las nuevas generaciones estos textos que realmente poseen como ya he hablado en vídeos anteriores una carga simbólica una enseñanza llena de metáforas de alegorías increíble porque lo que está pasando es realmente una ideologización de toda la cultura y de todo el pensamiento occidental de tal forma que si empezamos a juzgarlo todo con este sentimiento sensiblero de igualdad de inclusión etcétera pues por supuesto habría que quitar también todas las estatuas de los Césares en Roma habría que quitar todos los coliseos romanos que existen en toda Europa habría que empezar a eliminar toda la historia que está ligada y que no se puede separar la historia de la humanidad negarla casi por completo porque toda está llena de invasiones de guerras imperialistas de saqueo pero eso es en todas las culturas tanto en occidente como en el oriente y que es lo que sucede que estamos ideologizando la historia y el pensamiento olvidándonos de todo el legado de los maestros de toda la sabiduría esa que está en ese tejido y en ese tapiz que sustenta la identidad de nuestros pueblos y de eso se trata decían los sabios que no se puede entender el presente como humanidad lo que nos está pasando si no conocemos en profundidad la historia y la historia está siendo actualmente manipulada la historia habría que contarla nuevamente en el sentido de que no se puede tapar lo que ha pasado por un tema ideológico esto es completamente absurdo lo que pasó pasó los conflictos por ejemplo aquí en España tanto de derecha como de izquierda la guerra civil republicanos pues es parte de la historia y ha habido víctimas en los dos bandos y esto hay que contarlo sin exasperarse sin tratar de hacer justicia nuevamente esa no es la lectura esa no es la moraleja que tenemos que enseguida lo que nos da es por hacer justicia por tomarnos la justicia por nuestra cuenta y volver a cometer los mismos crímenes no se puede comprender el presente sin conocer en profundidad la historia pero no para volver a cometer los mismos errores sino que hay que sacar justamente de esos errores una lección de luz porque la oscuridad está para eso la oscuridad viene a ser un contraste con la luz para que la luz salga a flote para que surja la reconciliación el perdón y lo que quiere y lo que pretende actualmente este globalismo que se está imponiendo como una corrección política de las conciencias a nivel mundial es justamente eso quiere acabar con la identidad y con la historia de los pueblos y de las culturas y quiere poner un único pensamiento rector una forma de sentir una forma de pensar para que todos estemos uniformados bajo un solo modo de ver y concebir la realidad como ellos quieren que la veamos pero ya está bien ya está bien es el momento de retomar las riendas realmente lo que hablaba hoy de los seres de luz y de ejercer esa labor profética que nos toca y que nos compete denunciar las tinieblas para que la luz salga es verdad que no nos toca separar el trigo de la cizaña pero el trigo es más alto que la mala hierba y cuando le da la luz del sol al trigo esas espigas iluminan todo el paisaje por eso es que el maestro Jesús no le preocupaba mucho esto porque el trigo sale no se puede esconder la luz en un cajón porque sus rayos saldrán por algún sitio y no está la luz para eso la luz está para que ilumine y para que ejerza su función dentro de este sistema de manipulación mental porque es lo que está pasando lo que está pasando actualmente la guerra decimos que es cultural pero es una guerra mental porque quieren dirigir a las conciencias hacia un fin en concreto y se están metiendo con la base de la cultura y se está haciendo aquí por tanto esto que se llama reseteo y esto no es más que un reinicio para quitar todo aquello que tienes tú como como una base de identidad y cuando te quitas eso pues te van a dar seguro que nos van a dar otra entonces el hombre no sabe quién es ni qué está haciendo aquí ni de dónde viene así se convierte el ser humano en un producto en una mercancía de muy fácil manipulación y no todo está bien no todo está bien no hay que decirle a todo amén al César hay que ponerle las cosas y decírselas como son con paz con serenidad sin violencia tienen que existir y tienen que surgir de todo esto tienen que surgir líderes y profetas para anunciar algo diferente al mundo de ahí los suicidios de ahí las depresiones porque la gente no sabe qué va a hacer con su vida actualmente con todo este desastre económico y la gente necesita una respuesta ante esto que está pasando entonces cuando suceden estos hechos cómo es posible que se censure la iliada de Homero en meses anteriores estaban derribando estatuas de Colón estatuas de George Washington después una de Mahagandhi en el África con todas las razones del mundo pero los próceres los padres fundadores con todas sus luces y sus sombras ahora los libros de la iliada es algo es algo muy preocupante muy preocupante a dónde vamos a parar y nadie se cuestiona nadie lo dice muy pocos no sale en la tele no se hace una mesa redonda con panelistas analizando estos hechos y cuando se hace pues todos a favor y muy raro encontrarse entre los panelistas una voz discordante diferente pero para eso están los hijos de la luz en ese sentido venimos a cambiar el sistema y estamos inquietos no podemos estar dormidos cuando todo se está desmoronando hasta dónde hasta dónde vamos a llegar hasta dónde esto no puede seguir así esto no puede ser y entonces se trata de dar a conocer realmente todos esos valores que encierra toda esta sabiduría que se desconocen como ya decía antes es que se desconocen no se sabe por qué para qué qué sentido tiene como toda enseñanza que tiene los libros de la biblia o el vagabalita en la india o el corán tú no puedes prohibir esos libros o ahora la cruz que han quitado de un pueblo aquí en España la han retirado porque le dio la gana a un alcalde socialista y retiró este símbolo delante de una parroquia la cruz no estaba en un colegio o en una institución del estado la mandaron a quitar y fuera la quitaron punto pues quizás lo que habría que hacer es un estudio que surjan personas y es lo que yo trato de hacer malamente o como de la mejor manera también como se pueda y cada vez que me dejen y no me censuren el vídeo pues poder iluminar a través a través de qué a través de toda esa enseñanza que existe tanto en occidente como en el oriente tanto en el lejano oriente como en el cercano en el lejano occidente como en el del medio en el del costado mesoamérica todas las culturas todas las culturas la riqueza que que tienen los mayas los aztecas los incas las tribus hopi con sus luces y sus sombras es verdad pero no vamos a quedarnos ahora y a darnos golpes en el pecho cuando se encuentre un cementerio de los incas donde sacrificaban personas pero no la antropología digamos es el estudio de las culturas y trata de sacar de ella una enseñanza lo mejor no se va a volver a enterrar a este cementerio y a darle y a que no se sepa que hay un cementerio ahí de sacrificio a los dioses hay que desenterrarlo y hay que ver pero en positivo para sacar no para buscar culpables y entonces a hacer le la guerra a no sé quién y y decir que son los dioses entonces los culpables y quitar los dioses no hay que saber también de esos dioses y la historia de esos dioses quiénes eran de dónde venían qué hacían aquí a qué se le llama dioses y todo eso es riqueza cultural y todo eso embellece nuestra vida y ahora se trata de que nos están diciendo lo contrario nos avergonzamos de nuestra historia de aquí en España la gente se avergüenza de todo se avergüenza de la bandera de los símbolos patrios se avergüenzan del escudo de la del himno de todo de la historia de las conquistas con sus luces y sus sombras oiga que ni eran tan buenos los unos ni los otros y no vamos a entrar ahora aquí a porque es una batalla también sin fin yo creo que estamos llegando a un nivel de conciencia donde hay que decir un basta ya a a estas revisiones y estas reivindicaciones que lo que hacen es dividir lejos de ayudar a la unidad en la diversidad que de eso se trata no es la unidad en la uniformidad sino en la diversidad porque enseguida pensamos que todos tenemos que ser lo mismo y pensar lo mismo y sentir lo mismo no es en lo diverso es la unidad en lo diverso pues ahí vamos lo dejo aquí porque yo me enrollo mucho compartan el vídeo es muy importante dar like para que se revalorice el canal dar click a la campanita me encantan vuestros comentarios gracias quizás algún día poder hacer un directo donde podamos me puedan hacer preguntas y yo a ustedes y compartir un poquito pero eso ya será más adelante aquí lo dejo abrazos de paz pasen buenas noches paz y bien gracias por ver el video Gracias por ver el video.